Bueno, aquí estamos con el propósito de estar, digamos, este día va a ser únicamente para estar bendiciendo a los niños, digamos, de aquí, de este lugar que se llama... Plan Libertador, Playa de Rosarito. Así de que hoy estamos aquí con el propósito de regalar juguetes para los niños que vengan, ¿no? Bueno, el día de mañana también vamos a estar aquí, digamos, pero el día de mañana únicamente se va a tratar de estar, digamos, bendiciendo a esta comodidad, digamos, en el nivel, digamos, de dispensa de alimentos. Así de que cualquier persona, digamos, siempre que está por aquí tratamos de bendecirlas. Ahorita, digamos, este, creo que contamos con unos, más o menos unos mil juguetes, creo yo, y así es que pediremos que vengan los mil niños. Bueno, es que si en realidad la gente está muy pobre, bueno, casi no tienen... Ahora sí que viven al día, los salarios son muy bajos, la verdad, y pues a veces no alcanzan ni para la cena navideña, ningún regalito para los niños, y el motivo de este evento es ese. Pues sí, damos las gracias, ¿verdad?, primeramente a Dios, porque ese es el propósito, ¿verdad?, de presentarles el Evangelio de Jesucristo. Y pues a estas personas también que Dios puso en su corazón, traer un granito, una semillita, ¿verdad?, de los juguetitos para los niños que se pasen un día feliz, ¿verdad?, y que Dios los bendiga. Gracias a Dios que vienen esas personas del otro lado, porque esas personas que vienen del otro lado a repartir juguetes, porque hay muchas familias que en este tiempo en el que estamos, o en estas fechas, no tienen dinero para comprarles un regalo a sus hijos. Sí, pues la economía que no hay dinero, no hay trabajo, ya veo ahorita está muy escaso el trabajo, hay escasez, pues, y por eso a ver, muchas familias no tenemos o no tienen para un juguete para sus hijos, y pues gracias a Dios que esas personas que vienen de allá para regalarles, pues, a las familias de aquí, de escasos recursos, su juguete para los niños. Pues más que nada es un evento que se lleva hoy, pues, en diciembre, para alcanzar, más que nada, a todas las personas de la comunidad, se les entrega juguetes, obsequios, más que nada, y presentarles el Evangelio de Jesucristo, que es lo principalmente. Pues más que nada, brevemente, gracias a Dios, por todo lo que se están, pues, todo el grupo, las personas que se están, que se han unido para llevar a cabo todo este movimiento. Participan varias iglesias, pero lo primordial es Jesús.